Más de 300 jugadoras con un mismo objetivo, escribir su propia historia. Revivamos juntos los mejores momentos de la fase nacional de la Liga Nacional Femenil Amateur, Scotiabank. Esto es, Diario de un Sueño. El 19 al 25 de mayo, el nuevo territorio amateur se vistió de gala para recibir a más de 300 jugadoras de las categorías 13 y 20 años y menores. Desde su llegada a la Casa del Fútbol, las futuras promesas del balompié femenil se mostraron emocionadas por iniciar un nuevo capítulo en su historia. Tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, así como de presentarse ante sus futuras rivales a vencer. Por la tarde, el Cosmovitral de Toluca albergó una de las ceremonias más importantes de la fase nacional, el Sorteo Oficial. Fue ahí donde conocimos el destino de los grupos que conformaron la competencia en sus respectivas categorías. Al día siguiente, y gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de México, las participantes tuvieron la fortuna de visitar Malinalco, un encantador pueblo mágico del Estado. Divididas en grupos, recorrieron la zona arqueológica y realizaron actividades de integración en la Plaza Central. No sin dejar atrás la visita al mercado para llevarse un recuerdo de este maravilloso lugar. El lunes por la mañana, arrancó la actividad deportiva en la Casa del Fútbol, con un ambiente inmejorable. Fuimos testigos de la gran labor de los equipos dentro del terreno de juego, en su búsqueda por llevarse el trofeo a casa. Con grandes planteamientos tácticos, las favoritas poco a poco se perfilaban para avanzar a la siguiente ronda. No sin antes dejar huella en cada uno de los familiares y visores presentes. Pero no toda la alegría y emoción se vivieron dentro de la cancha. Las jugadoras disfrutaron momentos inolvidables durante estos días, como la visita al Estadio Nemesio Díaz y la plática de Belén Guerrero, una deportista ejemplar sinónimo de lucha y perseverancia. Asimismo, los entrenadores tuvieron una sesión especial de trabajo con los especialistas del Gatorade Sports Science Institute, cuyo objetivo es brindar las herramientas esenciales para mejorar el rendimiento de los atletas. Con el Sweet Lab, no solo pasaron un rato agradable con sus compañeros, sino también tuvieron un espacio para intercambiar ideas y experiencias en pro del desarrollo integral de sus jugadoras. Fue una semana intensa, con grandes momentos, goles y sentimientos encontrados. Luego de tres jornadas de fase regular, conoceríamos a los equipos finalistas de la categoría 20 años y menores, Puebla Los Olivos y Titanes Femenil, mientras que los cuatro mejores de la categoría 13 años y menores se medirían en las semifinales. En un emotivo encuentro, la escuadra de Titanes consiguió el campeonato de la Liga Nacional Femenil Amateur Scotiabank, categoría 20 años y menores, luego de empatar a ceros con Puebla Los Olivos y vencerlas en la tanda de penales. Por su parte, CEFO, Baja California y Selección Jalisco mostraron su poderío y avanzaron al último encuentro del certamen. Ambos equipos invictos y con las romperredes entre sus filas, con dos grandes anotaciones. Las de Jalisco derrotaron a las actuales bicampeonas, coronándose como las nuevas monarcas de la categoría. Fue así como concluyeron siete días de magia, emociones y experiencias inolvidables. Gracias a todas las participantes por haber sido protagonistas de esta historia de fútbol femenil mexicano y por formar parte de una nueva generación que muy pronto dará frutos en nuestro balompié nacional. ¡Bienvenidas al comienzo de su historia! ¡Hasta pronto! ¡Bienvenidas al comienzo de su historia! ¡Bienvenidas al comienzo de su historia!